El gobernador es el creador de producir es vencer, esta última no me gusta mucho, lo volvimos a hacer, porque recuerda mucho a una fotografía de una dama que le da pava a los presidentes, y sale la foto al lado de los presidentes, uno por uno van cayendo, y le dicen a esa dama, no voy a decir el nombre, lo volviste a hacer, el último presidente que cayó fue Vizcaya, lo volviste a hacer, cuando perdió a Trump, sacaron la foto, lo volviste a hacer, no me gusta mucho esa consigna, lo volvimos a hacer, no, no, producir es vencer, es así, producir es vencer, te felicito, vas, que te felicito. Gracias.